Ah, bueno. ¡No te hagas! ¡Ah, sí! Tutti Frutti, ¿eh? Estamos en el día más abusivo de la tierra. Bueno, ¿verdad? Estamos en la plaza de las Times. ¿Qué? Cuando el Tutti Frutti día es Chupi? En la viernes. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Decíte algo, Marlene. Pará, no me subo ahí. Nombres de los pobres. Laura. Decí algo. Cosa lápiz. Decí algo a la cámara, che. Vos, ya ampará. Vos, ya amó la cámara. ¡Ah, ahí! ¿Qué te decís? Mariano Provincia. ¡Dale, mierda! La Rioja. La Rioja. Tenías la... Hoy es el peor día de mi vida. La papa también te di. Mirá, estábamos en la plaza de las Tanas. Empezamos a cagar. No estaba en la piscina de gatos. Color, lila. Color, lila. La plaza... Es la plaza de los gatos. De vos no, de los gatos. De los gatos, vos no. ¿Color? No. No.